La humildad te enseña que el poder es para servicio a otros El problema es que en nuestra ciudad el poder es para adquirir más poder Porque la iglesia comienza a crecer cuando haya entendido que nosotros existimos para servirle al otro Todo proviene de Dios Jesús murió en la cruz por los hombres, por las mujeres y los niños Y para Dios todos somos iguales en la presencia del Señor Si usted está escuchando por primera vez o por segunda o tercera o cuarta vez Usted se está uniendo al Calvario en una conversación sobre el quebrantamiento Diga conmigo quebrantamiento Los procesos de Dios para madurez o para crecimiento Dios usa el quebrantamiento Yo creo que ahora mismo la naturaleza está quebrantando el noreste Anoche vi a CNN, vi a CNN y vi antes de acostarme a dormir Que 14 personas habían fallecido dado al noreste llamado Jonás Tiene el blizzard se llama Jonás, le dieron nombre O sea Jonás ¿Qué nombre? Los peces se lo tragan Se llama Jonás, ese fenómeno de la naturaleza 14 personas han fallecido Hay inundaciones en ciudades como Atlantic City, New Jersey, en ciertas partes de la costa Washington DC, Nueva York Y no, y la naturaleza está desbordándose Hay un descontrol descomunal en la naturaleza Alguna gente dice que es señal de fin Yo no lo dudo pero también es falta de mayordomía de ambiente Yo voy a hablar acá Es falta de mayordomía de ambiente Cuando tú maltratas la naturaleza Ella a veces se desborda en contra de ti ¿Quieres encontrar un verso bíblico para ello? De Jehová es la tierra y su plenitud El mundo y las que en él habita Porque él la fundó sobre los mares Allá en Génesis Dios nos enseña a ser mayordomos Él dice cuidar, labrar Entonces en parte de nuestro descuido ambiental Tiene consecuencias descomunales en la naturaleza Y por eso tenemos que todos sus huracanes, terremotos Tenemos que ser mejores mayordomos No por una causa política Sino porque somos hijos de Dios Y somos gente responsable Somos gente, el planeta que Dios nos dio Nos dio uno nada más Hay que tratarlo bien Porque Dios nos los prestó Mientras nosotros estamos aquí En parte de eso estamos pasando Por épocas de quebrantamiento Hoy yo quiero hablarle de poder Diga conmigo poder Ese es un tema clásico En nuestros círculos pentecostales ¿Cuántos les gusta poder? El poder le voy a definir por unos minutos El poder es la capacidad de lograr algo Diga conmigo poder Capacidad de lograr algo Capacidad de hacer algo Capacidad de ejecutar algo Yo vengo a decirte iglesia Que todo el mundo tiene poder Todo el mundo tiene una capacidad Para lograr algo Todo el mundo Dios le ha dado a cada persona Ciertos niveles y capacidades De influencia, de poder, de logros Por eso cuando Pablo Le escribe a su hijo Timoteo En las cartas pastorales Él le dice a Timoteo Me encantó que el pastor Nino Nos estaba hablando de esperanza Que nosotros no hacemos nada Por desesperación y miedo Le dice Pablo a su hijo Timoteo Porque Dios no nos ha dado Espíritu de cobardía Pero después le da el antídoto Del espíritu de cobardía En tres partes Él le dice Él nos ha dado espíritu de poder La capacidad de hacer algo Amor Porque cada poder Se debe bañar en amor Diga conmigo Baña tu poder En amor Dile otra vez Baña tu poder En amor Y lo tercero es Dominio propio Otra traducción dice Una mente sobria Una mente sobria Porque el poder sin amor Es peligroso Voy para acá El poder sin amor Es peligroso Diga conmigo El poder sin amor Es peligroso Y Dios lleva a naciones A pueblos A familias E individuos Dios lleva a naciones A pueblos A familias E individuos Dios lleva a naciones A pueblos A familias Por procesos De quebrantamiento Para que sepan Navegar poder Dios lleva a naciones A pueblos A familias E individuos Por procesos De quebrantamiento Para que sepan Navegar el poder Vengo a decirte Que mucha gente Piensa que el poder Es una mala palabra No lo es Pero la razón Por la cual La gente piensa Que el poder es malo Es porque Ellos se criaron Bajo sistemas Donde había Abuso de poder ¿Cuántos han experimentado Abuso de poder? Donde la gente Tiene la capacidad De ejecutar O lograr algo Pero lo abusa Lo abusa ¿Cuántos de ustedes Han abusado poder? No levante la mano Pregunta retórica Pregunta retórica No levante la mano Porque el poder Intoxica El poder Es una afrodisia Es algo Que nos seduje Cuando la gente Tiene poder El peligro Del poder Es que queremos más Y cuando Llegamos a ese nivel De poder Queremos más Dile a tu vecino El poder es bueno Pero sin amor Es peligroso Padre Vengo a hablar contigo Tú tienes poder Madre Tú tienes poder ¿Qué es poder? La capacidad De ejecutar algo No solo tienes poder Tienes autoridad Autoridad Es que No solo la capacidad Sino la influencia Para hacerlo El padre Y la madre Tienen poder Y ellos tienen Autoridad Pero a veces Lo abusan ¿Cuántos de ustedes Enojados Frustrados Con un hijo O una hija Y salen Con una repugnancia ¿Cuántos lo han hecho? ¿Cuánta gente Dice la verdad En la casa de Dios? ¿Cuántos lo han hecho? Usted es un buena Persona Pero bajo Bajo presión Nadie ha sentido Presión Antes Presión Bajo crisis Hasta tenemos Frases en el español Que demuestran No me saques El monstruo ¿Cuántos Al monstruo Le han sacado? No me saques De quicio ¿Dónde está El quicio? En inglés También Todo el mundo Tiene un hook Por dentro No me haces Porque tienes poder Pero bajo presión A veces los abusos De poder salen Y eres a tu hijo Y eres a tu hija La ofendes Pero como somos padres A veces no tenemos La humildad La sencillez De entrar al cuarto De mi hijo O de mi hija Y decirle Mi amor Lo hice mal Tengo el poder Pero lo abusé Me pasé De la raya Me equivoqué Porque vengo A decirte Que humillarte No te mengua El humillarte No te disminuye El pedir perdón No te hace menos El que no pide perdón Es un adolescente El que pide perdón Es un hombre O una mujer Dile a tu vecino La gente grande Sabe navegar poder La gente madura Sabe utilizar el poder Y Dios usa el quebrantamiento Los procesos diarios De la vida Citando al doctor Nino Hace dos semanas y media El quebrantamiento Son los procesos diarios Cotidianos De la vida Que Dios usa Para romper Nuestra alma Nuestras emociones Nuestros pensamientos Y que Llevarlas a la voluntad De Dios Poder no es malo Pero Dios Nos está enseñando Como iglesia A tener un equilibrio Entre poder Y humildad Poder Y humildad Vengo a decirte Que la humildad Es el poder En servicio De otros La humildad Es el poder En servicio De otros La humildad Es el poder En servicio De otros Dígalo conmigo La humildad Es el poder En servicio De otros Hace como Tres años Y medio Atrás Fui a un servicio En una capilla En Washington D.C. A cruzar La calle De la Casa Blanca Habían como 500 Quizás 400 y pico De personas Invitan A un pastor A predicar En esa No es una capilla Una iglesia De 400 A 500 Personas Y le dicen Al predicador Tienes 12 minutos Para predicar Gracias a Dios Que no era Pentecostal Porque en 12 minutos Nosotros estamos Abriendo la oración Con los nombres De Dios Tú eres Jehová Jireh Jehová Rafa Jehová Sikeinu Jehová Shama Nosotros En 12 minutos Estamos en la introducción De la oración En el prolegómeno El prefacio Le dan 12 minutos El pastor Entra Y lo primero Que dice Es la pregunta Que yo quiero Que nosotros En esta semana De quebrantamiento Luchemos con ello Es una pregunta Que cada persona Hombre Mujer Principal de escuela Empresario Padre Madre Pastor Líder Todos Niños Joven Tienen que luchar Con ella La pregunta Que él hace Le entra a la plataforma Y él hace esa pregunta Que tú haces Cuando tú descubres Que tú eres La persona Más poderosa En el cuarto Que tú haces Cuando tú descubres Que tú eres La persona Más poderosa En el cuarto Esa pregunta La dijo Y yo me quedé Atónito Porque te voy a decir Quien estaba en el salón Era la inauguración Del presidente Obama Y en el primer banco Estaba el presidente Obama La primera dama Estaba el vicepresidente Biden La segunda dama La doctora Joe Biden De todo el gabinete Detrás de él Senadores Y congresistas De ambos partidos Y el pastor Se levanta Y los mira Y le dice ¿Qué usted hace Cuando usted descubre Que usted es la persona Más poderosa O influyente En el cuarto? Al lado de ellos Están pastores De toda jerga Y de todo lenguaje Y de toda cultura Él se sienta allí Y él le dijo Les voy a decir Lo que Jesús Nos enseñó ¿Cuántos quieren saber Lo que Jesús Nos enseñó? Le comienza a leer Juan capítulo 13 Usted vaya conmigo Juan 13 Los versos Comenzando Te lo voy a parafrasear Me imagino Yo cambié algo aquí Le van a dar Gracias a los de la pantalla Porque yo cambié algo ahora Juan capítulo 13 El predicador Está hablando Con quizás El hombre más poderoso En la nación O en el mundo Con senadores Y congresistas Y el predicador Les pregunta ¿Qué ustedes hacen? Cuando ustedes Descubren Que ustedes son Los más poderosos Mira lo que dice ahí En Juan 13 2 Y cuando cenaban Como el diablo Ya había puesto En el corazón De Judas Iscariote Hijo de Simón Que lo entregase Sabiendo Jesús ¿Qué sabía Jesús? Que el Padre Le había dado ¿Qué? ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas? Sabiendo Otra traducción Nos dice Y Jesús Reconociendo Que en ese momento Toda potestad Le fue dada Y que él Había salido De Dios Y a Dios Regresaba O a Dios Iba Él descubre O él Está consciente Que este momento Es un momento De apogeo En el ministerio De Jesús Ya él está listo Para ser entregado Aquí dice Él reconoció Que él tenía Todo el poder Y toda la potestad Enzabas tus manos Reconociendo eso Se levantó De la cena Se quitó Su manto Y tomando Su toalla No voy aquí Se la ciñó Luego puso Agua En un lebrillo Y comenzó A lavar Los pies De los discípulos Y anjugarles Con la toalla Que estaba Ceñido Cuando Jesús Descubre Que él es El hombre De la película Que él es El hombre Más poderoso En el salón Inmediatamente Él se baja De la mesa Pero no solo Se baja De la mesa Se quita La traducción En el King James Dice Se quita La ropa exterior En otras palabras Se quita Sus Signas De poder Jesús Está haciendo En carne Lo que Filipenses Dos Habla Hay en vosotros Este mismo Sentir Que hubo En Cristo Jesús Que siendo Igual a Dios No tomó Ser igual A Dios Como cosa De aferrarse Sino Que se Despojó De sí Mismo Se humilló Se hizo Carne Y se Humilló Hasta la Muerte Y que Muerte La Muerte Más Humillante Del primer Siglo La muerte De la Cruz Porque La iglesia Tiene un Secreto Sobre el Poder El poder Es para Servir Dile a tu vecino El poder Es para Servir Dile a tu vecino Si tienes Intelecto Es para Servir Si tienes Finanza Es para Servir Si tienes Negocio Es para Servir Si cantas Como el Doctor Nino González Que ahora He descubierto Que es un Artista De la Farándula Cristiana Cuidado René González Que viene Nino González Dile a tu vecino Mi Tiempo Mis Talentos Y Mis Tesoros Mi Tiempo Mi Talento Y Mis Tesoros Son para Servir Ahora toca a tu vecino Y dile Tu tiempo Tus talentos Y tus Tesoros Son para Servir La Humanidad Y Servir A Dios El poder Es para Servir La Humildad Te enseña Que el Poder Es para Servicio El problema Es Que nuestra Sociedad El poder Es para Adquirir Más Poder La Humildad Te enseña Que el Poder Es para Servicio A otros El problema Es que Nuestra Ciudad El poder Es para Adquirir Más Poder Si yo Tengo Mil Seguidores En Facebook Y mi Amigo Tiene 2000 Yo Quiero 2001 Yo Tengo Un carro Bueno Del 2008 Pero El vecino Compró Uno Del 2015 Yo Aunque Aunque No Tenga El Dinero Por Competencia Y Rivalidad Tengo Que Comprar El 2016 Aunque Tenga La Cuenta Hasta Acá Y Me Esté Muriendo Y La Mujer Me Esté Diciendo No Tenemos El Presupuesto Para El Nuevo Carro Porque En Nuestra Sociedad Nos Han Enfermado Que El Poder Es Para Adquirir Más Poder Pero Jesús Le Dice A Las Naciones Principales Cancilleres De Escuela Le Dice A Toda La Sociedad Si Yo Te He Dado Poder Es En El Servicio A Mí Y A La Humanidad Para Transformar Y Sanar La Humanidad Dile A Tu Vecino El Poder Es Para Servir Sanar Y Transformar La Sociedad El Poder Es Para Servir Sanar Y Transformar La Sociedad Jesús Comienza Quitarse La Ropa Exterior Dicho Sea De Paso En Cualquier Tiempo Que En Antiguo Testamento Se Quiten La Ropa Exterior Como Lo Hizo David Cuando Bailaba Frente Al Arca Que Regresaba En Primera De Samuel Capítulo 6 En Adelante Cuando Tú Te Quitas La Ropa Exterior Tú Le Estás Diciendo Yo Me Estoy dirigiendo A Ti Como Uno De Tuyos No Como Rey Como Un Consiervo ¿Te Acuerdas Cuando David Se Quitaba La Ropa Cuanto Se Acaban Se Acuerdan De Esto Lo Cantamos Desde Niñez David David Danzaba Como Los Corderitos La Esposa De David Tú Sabes Por Que Lo Criticaba Ok Tú ¿Sabes Por qué La Esposa De David Lo Criticaba Porque Ella Era Hija De Rey Y Ella Decía Como Un Príncipe Se Va A Hacer Como Uno De Los Comunes Él Se Quitó La Ropa Exterior Cuando Jesús Se Quita La Ropa Interior Todos Los Disípulos Sabían Que Él Estaba Haciendo Lo Mismo Que David Hacía Cuando Se Humillaba Delante De La Presencia de Exterior Tu Título Es Tu Identidad ¿Sabes Quien Yo Soy? Tengo Más Grados Que Un Termómetro Soy Reverendo Doctor Apóstol Rebendísimo Gabriel Alexis Salguero Astacio Echevarria Ramón Rivera Esa No Es Tu Identidad Ese Es Tu Trabajo Tu Título No Es Tu Identidad Eso Es Falta De Quebrantamiento Porque En Muchas Culturas Vengo Hablar Contigo Aquí Entre Familias Ovido Vengo Hablar Contigo Nueva York Vengo Hablar Contigo Porque En Muchas Culturas Cuando Tú Te Introduces Lo Primero Que Te Preguntan Es ¿Qué Tú Haces? What Do You Do For A Living What Do Yo Soy Doctor Yo Soy Abogado Yo Soy Pastor Yo Soy Esto Pero Otras Culturas Que Tienen Otros Valores Y Principios No Te Preguntan ¿Qué Tú Haces? Te Preguntan ¿Cómo Se Llama Tu Mamá? ¿Sí o No? Tú No Eres El Hijo De Lola Tú Puedes Ser A Graduarte De Harvard Pero Ese Es El Hijo De Pancho Yo Me Acuerdo Cuando Él Caminaba Tú Sabes Es Que Hay Gente Abajo ¿Cuántos De Ustedes Tienen Ese Don? Dile A tu vecino El Pastor Está Hablando Conmigo Está Hablando Conmigo Tú Vienes A Hablar Y Celebrar Todo Lo Que Dios Ha Hecho Yo Me Acuerdo Cuando Tú Estabas En La Escuela Bíblica Y Jompiste La Biblia Gracias A Dios Que Dios No Tiene La Memoria De Gente Que Juzgan Naciones No Obstante En Las Culturas Donde Los Valores Son Más Relacionales Que Posicionales No Te Preguntan Que Tú Haces Te Preguntan De Quién Tú Eres Familia Porque Tu Identidad No Es En Tu Rol Es En Tu Relación Tu Identidad No Es Para Todos Reverendo Doctor Tu Identidad Es Soy Hijo Y Siervo De Dios Dile A Tu Vecino Humildad Es Definirse Por Relación No Por Rol Humildad Es Definirse Por Relación Y No Por Rol Que Hacía Jesús Él Comenzaba A Lavar Pies Lavar Pies Tú Sabes Lo Que Es Lavar Pies Mi Hermano Por Eso En Muchas Iglesias No Hay Lavatorio De Pies Porque Ese Es El Día De Alta Aus Ciencia Porque Algunos De Nosotros No Quiere Que Nadie Nos Vea Los Pies Cuantos De Ustedes Están Ahí Tienen Seis Dedos En El Pie Cuatro Callos Si O No Es Lo Más Vulnerable Para Muchos De Nosotros Es Lo Más Que Queremos Esconder Es Lo Que Nos Más Que Nos Hace Humano Los Pies No Y Estamos Hablando De Una Cultura Del Primer Siglo En Palestina Donde No Había Automóvil Donde La Mayoría De La Gente Era Pobre Y No Caminaba Con Caballo Ni Camello Caminaba A pie En El carro De Don Fernando Un Poquito A pie Y Otro Poquito Cuando Jesús Va A Lavarle Los Pies A Los Disípulos Dicho Se De Paso Era Una Costumbre Lavarle Los Pies A La Gente Cuando Entraba A Tu Casa Diciéndole Te Quito Todo El Peso De Tu Jornada Para Que Llegues Descansado A Mi Familia Él Está Diciendo Yo Tengo Todo El Poder Y Todo El Poder Que Tengo Es Para Lavar Pie Yo Yo Vengo A Decirte Que Dios La Nación Nuestros Hijos Las Escuelas Y Los Gobiernos Están Buscando Gente Que Sepa Lavar Pie Dile a Tu vecino Que Dios Me Quebrante Que Dios Me Quebrante Que Que Me De La Unción Del Lebrillo Y De La Toalla Que Me De La Unción De Lavar Pie Te Felicito Que Hacias Graduado A Llamarte Siervo Dulas Pablo Tú sabes Cuando Pablo Escribía Pablo Era un Fenómeno De La Naturaleza Una Mente Amplia Los Teólogos Del Quinto Siglo Llamaron A Pablo La Mente De Cristo En El Nuevo Testamento Pablo Comenzaba Escribir Y Decía Pablo Esclavo De Jesucristo Y Siervo De Ustedes O Consiervo De Ustedes Pablo Entendía El Secreto De Lavar Pie Porque La Iglesia Comienza A Crecer Cuando Haya Entendido Que Nosotros Existimos Para Servirle Al Otro Haya En Vosotros Este Mismo Sentir Que Hubo En Cristo Jesús El Enemigo Del Servicio Es La Comodidad El Enemigo Del Servicio Es La Comodidad Y Dios En Esta Época Va A Pasar A Nuestras Naciones Y Nuestros Países Por Ciertos Procesos Donde La Comodidad Tiene Que Doblarse Ante El Servicio Porque Cuando Tú Sirves A Otros Tú No Pierdes Tú Ganas Pedro Pedro Le Dijo No 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 Me Mire Los Pies No No Tú No Ves Que Tengo Tres Cayos Tú No Ves Que Soy Un Hombre Imperfecto El Maestro Le Dice Tú Quieres El Reino Tengo Que Lavarte Los Pies Porque Si No Lavos Los Pies Tú No Tienes Ni Parte En Esto Pedro Dijo Es Así Lávame Los Pies La Jodilla La Cabeza El Pelo Los Ojos Y Las Orejas Yo Vengo A Decirte Algo En Los Estados Unidos De Norte América En El Norte Global En Muchos Países La Abundancia Nos Ha Hecho Antiservicio Porque Si Tengo Dos Carros Y Alguien Me Digo Necesito Que Me Lleves A La Iglesia No Puedo Tienes Dos Me Puedes Ayudar Con La Compra No Tienes Dos Carros Una Motocicleta Cuatro Scooters Y Cinco Hovers Dile A Tu Vecino Cuando Tienes Algo Y Sirves Dios Lo Multiplica Uno De Los Programas De Televisión Que Yo Veo Que Me Da Es 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 Un Programa En In In Se Lama Hoarders Oh Hay Dos O Tres Que Lo Han Visto Le Hablo De Habacú Tres Hoarders Oh Yeah Le Hablo De Nietzsche Nothing Hoarders Yes Hoarders En Español Es Almacenadores Está Usualmente En El TLC Channel En Esos Canales Donde Hay Makeovers De Casa Y Cuenta Cosa El Canal Que Es El Martirio De Todos Los Esposos Porque Las Mujeres Comienzan A ver Ese Canal Y Tú La Ves Viendo El Canal Tú Tratas De Irte Con Tus Amigos Y Eso Porque Tú Sabes Que Le Va Dar Una Idea Para Tú Hacer Algo Una Pared De Accentos Tú Ves Viendo Esos Dos Muchachos Gemelos Altos Cristianos Que Redifican Casa Tú Dices Corre Nicky Corre Cuantos Dicen Amén Esposo Esta Es tu Oportunidad De Decir Amén Todo Proviene De Dios Jesús Murió En la Cruz Por Los Hombres Por Las Mujeres Y Los Niños Y Para Dios Todos Somos Iguales En La Presencia Del Señor Señor